Y yo hago un llamado, entre comillas, a la oposición, que también a veces hablamos de oposición, pero hay que entender que hay un nivel de infiltración dentro de la oposición importante, porque la claque tiene sus jugadores en la oposición. Por eso cuesta hablar con el Partido Liberal, porque el Partido Liberal tiene que depurarse, claro. El Partido Liberal tiene que depurarse y cuesta muchísimo organizarnos y asumir un mensaje de esperanza cuando tenemos gente dentro del Partido Liberal que hoy opera con esa mafia organizada que existe. Pero bueno, seremos seguramente los responsables históricos de esta nueva generación de hacer algo.